¡Es el talismán del tiempo! Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Fox Terrier, inspector de inodoros apestoso vil. ¿Fox Terrier? Sí es. Este es un inodoro bastante normal. He visto muchos así. Ese soy yo, Fox Terrier, y esta es mi historia. Bueno, no siempre tuvo que ver con los inodoros, ¿sabes? O que está pasando por allí, ¿sabes? ¡No, nene, no, no! ¡Dale, no, nene, no! Estos no son tus barrios, guayonados! Toma que chino madre! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Eso fue fácil. ¡Vamos!